así nos va a quedar la dirección para llanta chica o llanta grande para hacer la dirección compras un par de ciclans de 3 cuartos tipo prensa retiras el perno este ciclán es para que lo sueltes acá para que soporte el eje de la rueda cuesta un promedio de dos dólares también lo puedes hacer compras una platina de una pulgada un cuarto de 4 a 5 milímetros de espesor mira es el mismo ancho cortas 3 centímetros y medio, 4 centímetros y medio y 3 centímetros y medio cortas y sueldas te va a quedar de esta manera y ahí suelta busco un perno de 5 octavos, 3 pulgadas y medio de largo, 2 pulgadas de eje agrando el hueco y traspaso le pasamos talaro las tuercas de 5 octavos y me va a quedar como una bocina para que? para que pase por este perno de 5 octavos y entre al ciclán y este va a atravesar ahí yo le pase el taladro la idea es que entre, que gire libremente pero que no baile, ves? no baila entonces lo armo esto va a ser mi bocina y lo suelto con el perno adentro para que no se me mueva me busco un perno de 5 octavos, 6 pulgadas 4 pulgadas de eje y lo suelto acá cortamos un ángulo de 13 centímetros y medio cortamos 2 centímetros y aquí le hacemos un hueco le va a quedar así para que? para que lo sueldes ahí para hacer el eje de la dirección me busco un tubo delgado de 36 centímetros me busco otro tubo que este tubo casi lente casi lente, no entra pero otro a este tubo corto 2 pedazos de 3 centímetros 2 pedazos y corto justo en la unión ahí corto entonces lo pongo me busco un tubo cuadrado de 16 centímetros y sueldo acá ahí sueldo te buscas una planchita de 2 pulgadas 11 centímetros y medio 2 milímetros de pesor y haces un dibujo un hueco otro hueco acá lo recortas y te va a quedar así entonces esto de aquí lo sueldes acá para que? para que mueva los brazos de la dirección esto va a ser soldado en el chasis y cuando mueva el timón mueva así para colocar el eje del timón acá tengo que hacerle un hueco para que este eje pase y este tubo cuadrado tengo que soldarlo acá pues acá tengo que hacerle un corte para que entre más adentro y aquí un soporte tengo que soldar antes de soldar el soporte del eje tienes que inclinarlo un poco acá yo le he hecho el hueco para que pase mi eje ahora aquí tengo que hacerle un soporte yo voy a soldar este soporte para poner el timón me busco una manivela de 10 pulgadas cortas acá y cortas acá para que tenga forma de timón esta manivela me costó a mí 5 dólares también puedes comprar un timón un timón de carro ahora te buscas un perno que le entre acá antes de poner el perno tienes que soldarlo en el eje ahí los suelos acá tiene un seguro ves entonces aquí le haces un hueco con el con el taladro para que se enganche acá hay ajustes ahí y acá encima simplemente pones la tuerca en los tirantes de la dirección compras dos rótulas esta rótula es de limpia parabrisas donde venden repuestos de carros ahí concillos esta rótula la encuentras donde venden rodajes te buscas un fierro te buscas dos pernos que le entren ahí está y acá entonces y suelas esto en la punta aquí y acá ahí te va a quedar así esta rótula es para para regular es para regular es para regular la llanta o sea si es muy para acá muy para acá para que lo dejes en el centro y siempre este de aquí tiene que ser más corto que el de acá para que no se te aflojen los pernos de la dirección pones dos tuercas y ajustas en sentido contrario acá yo le echo un hueco para que pase el perno de ahí le pones un forro yo ya puse el timón acá le puse una abrazadera para que esto de aquí no baje necesito la abrazadera aquí le puse un tubito o sea para que la llanta entre más acá o más allá mira acá es más corto como podrás ver es una llanta más grande que la otra puedes poner la llanta que tú quieras para pista o para todo terreno ahora acá le voy a poner un adorno lata de 20 un dibujo este dibujo mide 24 de largo y 22 de ancho cortas le pegas un dibujo le haces dos vuelcos para engancharlo al cal que la llanta más grande